¡Largaron! Número 5 y más abierto va a ir en busca de los punteros en el número 6A Van a pasar por los 800 ahora Siempre lo está haciendo en la vanguardia el número 2 Pequeña, está sobre el 3 que por dentro va resueltamente en busca del puntero Abierto lo hace el competidor número 5 Más abierto queda el número 6A por el lado de la pista lo hace el 3 Van a pasar por los 500 ahora con lucha por la vanguardia Lo está haciendo el número 2, pequeña ventaja sobre el número 5 Y sobre el número 3 que insiste en busca del puntero Abierto lo hace el 5, nos queda el 4, el 6A Y se prestan los competidores a hacer el ingreso A la recta final Lo van a hacer en estos instantes con lucha por la vanguardia Lo está haciendo por el lado interior de la pista el número 3 Pequeña ventaja sobre el 2 que insiste en busca del puntero Se filtra por el lado interior de la pista el número 4 Abierto lo hace el número 5, más abierto queda el número 6A Último 300, meto para el disco con lucha por la vanguardia El 3 con el 2, el 2 con el 3 luchan cabeza a cabeza Insiste por el lado interior de la pista el número 4 Último 150, meto para el disco y continúa la lucha por la vanguardia El 2, pequeña ventaja sobre el 3 que se resiste por dentro Último 100, meto para el disco y continúa la lucha El 2 con el 3, el 3 con el 2 va dominando paulatinamente El 2, pocos meto para el disco El 2, le tira ventaja al 3 y cruzaron el disco El 1, el 3, el 3, el 3, el 4, 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 el 4